Entréguenlo Scadi, Scadi La diosa del invierno y la casa Oh Bragi Oh Bragi Dios de la poesía y los y los baldos y los baldes vamos a desarrollar la pareja Oh Bragi, Bragi, Bragi Nosotros que somos italianos pronunciamos la G la G como una Bragi 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 Devoradores de Loki Devoradores Vamos Bragi 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 Ya acabo a poner las aguas negras Sanfero Milagros Oh Mira cuantos milagros Hay muchos santos Forman un programa Oh Bragi Han ocupado la zona Nú T T Tilbú Skip Mundo LOVOS Esó lejosos y 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 construyes donde se te da la carne un gigante de las calles y 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